Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12a En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y Él se puso a hablar enseñándoles Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan, y los calumnien de cualquier modo por mi causa Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Comenzamos el penúltimo mes del año Y con ello es una de las más grandes celebraciones litúrgicas que nos trae el calendario católico La solemnidad de todos los santos Donde homenajeamos, agradecemos y reconocemos El inmenso testimonio de amor heroico, de vida servicial De aquellos hombres y mujeres que gozan ya de la plena comunión con Dios en el cielo Y por tanto son válidos intercesores ante nosotros Dejemos cuatro enseñanzas a propósito del Evangelio de hoy Y de la fiesta, la solemnidad de todos los santos Primera enseñanza El santo por excelencia es un hombre pleno, es un hombre feliz Muy al contrario de cierta idea mal interpretada, mal concebida Sobre la santidad como frustración, amargura y una vida tediosa y aburrida Es todo lo contrario La vida del santo es una vida en plenitud La plenitud de Dios aún en medio de grandes contradicciones El hombre sin santidad será un hombre frustrado Pero eso no se puede decir del santo De hecho con San Juan Bosco se afirmaba La santidad consiste en estar siempre alegres Es que de alguna manera reconocemos que no es gratuito Que hoy la liturgia nos proponga en la solemnidad de todos los santos Las bienaventuranzas, las dichas Aquí el camino en donde encontramos a Dios A través de ser pacíficos, misericordiosos Mansos de corazón, limpios, pobres de espíritu Y aún perseguidos por causa de la justicia Pero digamos una segunda enseñanza Santo es aquel que creyó y confió a lo largo de su vida Inquebrantablemente en Dios Se experimentó siempre probado Pero jamás, jamás abandonado por Dios Toda su fortaleza espiritual Nace de la confianza absoluta en Dios Que le sustenta, le sostiene Le ayuda a mirar la vida con esperanza Y es aquí donde nace una tercera lección o enseñanza para nuestra vida El santo es aquella persona que esperó contra toda esperanza Su esperanza no es meramente humana No es ingenua, no es una utopía, no es una quimera Esperar en Cristo resucitado Nos lleva a creer que el bien triunfará sobre el mal La vida prevalecerá sobre la muerte La verdad triunfará sobre la mentira Ese es el gran secreto de los santos Se experimentaron llenos de esperanza Confiados en un futuro más luminoso Que solo guía a Dios Pero propongamos una cuarta y última enseñanza A propósito de la vida de todos los santos Pudiéramos decir en un homenaje A los santos canónicos Declarados así por el juicio autoritativo de la iglesia Y a los santos de a pie Que el santo es por excelencia Aquel que nunca se cansó de amar No se apagó el ardor de su corazón No se endureció el alma Más allá de traiciones, de ingratitudes De egoísmos, de decepciones y desencantos humanos Siguió amando ¿Y cuál fue el secreto del santo? Se experimentó siempre amado por el amor de Dios Que no cansa ni se cansa Como afirmará San Juan de la Cruz Hoy pidámosle al Señor Crecer en este día Un poco en santidad personal Crecer en la fe, la esperanza y el amor Las virtudes que nos llevan hacia Dios Abrazar nuestra cruz Aunque pese, aunque talle Nunca renegar de ella Sabiendo que en esa cruz Encontraremos un camino seguro al cielo Hoy, que todos los santos Intercedan por nosotros Que el Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Encuéntranos en Instagram Como Amén Comunicaciones